Tú, no te metas ahí porque nos vas a coger el agro A ver, en cementerios abandonados hay algún bicho alrededor del teleport ¿Eh? ¿Hay algún bicho alrededor del teleport en cementerios abandonados? Vale, pues, Grogi, a valle y lagrimas Tengo aquí una poción, me cago la hostia Vale ¿Ya? Sí A valle y lagrimas Vale, pues se trata, ¿ves en el mapa dónde está él? No, sí Arriba, ahí es a dónde tenemos que llegar Ese es el portal que tenemos que alcanzar ¿Estás listo? No Una, dos, go Me persiguen los bichos A Grogi ya le salta la pasiva ¡Nooo! 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 ¡Grogi ya ha palmao! ¡Grogi ya ha palmao! ¡Grogi ya ha palmao! ¡No, no, no, no! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen, me persiguen! ¡H Wisdiand! ¡Giijiji! ¡Giiyiji! ¡Gigii! ¡Hi! ¡Hi! It's crazy Bueno Pues nada gente me parece que gana la carrera ¡Hi! ¡H! ¡Hi! Pues todo es que la próxima guerra la tenéis que hacer sin usar teleport y en vestidas. Sí, sí. Croc y ha palmao. Bueno, pues nada, gente. La consecuencia ha sido algo tan absurdo como esto. El señor Fabio nos ha pedido que lo invitáramos para levearlo. Nos hemos puesto a hacerlo. Y hemos apostado que si palmaba muy pronto, hacíamos alguna parida. Y claro, ¿qué ha hecho el señor Inspire, señor Fabius? Pues lo ha matado. La llevó a un élite ahí y lo ha matado a nivel 30 y pico. Y no se ha tocado hacer una parida. Sí, él solo, él solo, sin ayuda. Así que nada. No se ha aparecido ahí, coño. Por lo menos hay que decir que Grogui tiene un par de huevos y lo ha hecho. Gente, nos vemos. Qué totarras.